Música ¡Chavales! ¡Qué maravilla! ¡Socorro! ¡Mirate eso! ¡Oh! ¡Salir y ver esto! ¡Por favor! ¡Bellizcadme! ¡Bellizcadme que estoy soñando! ¡Woohoo! No son ni las 6 de la mañana Y ya empezamos Gente, esto es muy preocupante No son ni las 7 de la mañana En pleno corazón de Pirineos En abril Y vamos en camiseta corta Y pantalón corto Y con calor Esto es muy preocupante De verdad Mirad la nieve que hay El caso es que hoy Nos tenemos que dar un poquito de prisa Para llegar al refugio En el que vamos a hacer noche ¿Por qué? Mira al cielo Mira al cielo ¿Lo veis? Se está cayendo el cielo Pero entero Por eso Tenemos que llegar hoy rápido al refugio Porque Se nos puede venir una Muy buena encima ¡Eh! ¡Trail! ¡Trail! Dime No, no soy yo No soy yo Ah, bueno ¿Qué es para ti? Un regalo o algo Hola tía Sí Gracias No, 67 Pues no En casa Estudiando Este arbolito que tenemos aquí Es el tejo Taxus bacata Y es un árbol Super, super, super Tóxico No venenoso Tóxico Excepto El fruto Esos agujeros del árbol Probablemente Sean de Picamadero negro De un pájaro carpintero Que hay por estas zonas Mirad que chulo está todo Que bonito Los que sepáis de Metrología Ya sabéis lo que significan Todas estas nubes ¿Verdad? Nos vamos corriendo Y nosotros continuamos Para allá Mirad que cárcavas se forman aquí Lo que debe de bajar Cuando hay deshielo Exagerado Increíble Las vistas que hay Hacia el macizo de Ordés Y Monte Perdió Por allí Y hacia el macizo del Posets Por allí Y el refugio en el que vamos a hacer noche Allí Mirad el quebrantahuesos Mirad que bonito Por favor Es precioso Una pareja de quebrantahuesos En parada nupcial Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Que picados hacen Eso en los humanos Se llama ligar Y bueno Este es el refugio En el que vamos a hacer noche Hay unos somiares asquerosos Aquí, bueno Cositas almacenadas Tiene aquí un grifito Que no funciona Estábamos súper emocionados Con el grifo Y no hecha agua Y una chimenea Así que suficiente Una botella Nueva botella Tres botellas Cuatro botellas Cinco botellas Seve botellas Siete, ocho Y nueve botellitas Hay que beber Mantenos hidratados Ya está llegando la tormenta Está empezando a granizar Dios Bastante fuerte Relámpago Están empezando a caer relámpagos Por aquí Mirad, mirad el granizo Madre mía Y hay unos truenos bestiales Gente, acaba de caer un relámpago Encima del refugio Que ha sonado Pero como una bomba Os lo prometo, como una bomba Es que, mirad la que está cayendo Ala, ala Muy loco, eh Muy loco Se está cayendo el cielo Pero, pero entero La tormenta se ha retrasado Pero ha llegado fuerte, fuerte, fuerte Un granizo espectacular Truenos Bestial ¿Qué hace esto? Dios ¡Qué maravilla! ¡Chavales! Enchancla Si os fijaba Impresionante Las cenas de travesía No son las más bonitas He de decirlo Parece una vomitona de corzo Pero, oye Que es nutritivo Aquí hay sopita Y puré de patata Y atún Que esos penos Mentira Esto está buenísimo Con un poco de pan Siempre operativo Que nunca parte Buenísimo Mira que bueno Robert va a dormir En esa litera asquerosa Rodri y yo Aquí con nuestros saquitos En el suelo Como dos señores Chao, chao Chao ¡Salud! 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 Bueno gente, son las 6 y 10 de la mañana Ya hemos desayunado Hemos dormido muy bien En este refugio Lo hemos dejado todo limpio Y ya vamos a salir Que hoy es un día Un pelín larguito Y mirad que vistas más bonitas hay ahora mismo Por allí saliendo el sol Espectacular Ahí cantando además Mir los capiblancos Ahí cantando acentores alpinos Es espectacular Es espectacular Así que nada Todo ready Y salimos Macizo del Possex Maladeta Por ahí Nosotros tenemos que bajar por aquí Por ahí, por ahí Pum Hacia abajo Y luego bueno Dar toda la vuelta aquí Mirad que pasada al otro lado Como le empieza a dar la luz Al macizo del Del monte perdido Espectacular Y está el día entre lloviendo Entre sol Entre que no se sabe qué hace Por ahí medio hay sol Por aquí hay claros Hay nubes Llueve, no llueve Pero nos hemos puesto impermeables Solito, rico Como lagartos Pacho Y lluvia Pacho Sigue lloviendo Está precioso todo Pero precioso Nosotros venimos De aquel collao de allí Mirad el valle de Gistain Valle de Chistau Que preciosidad Que parece Este Vibran Mega Grip De última generación Brutal, verdad Está este camino Horroroso Pero horroroso Es todo barro Socorro Socorro Venga para acá Estábamos viendo de lejos a todas las ovejas que estaban balando mucho y de repente hemos visto que empezaban a venir hacia nosotros Y venían corriendo pero como alma que lleva el diablo hacia nosotros Y de repente damos la vuelta a la esquina Y venían, no sé, ha sido surrealista de verdad Aquí hay barrancos por todos los lados, mirad que pozas y que cascadas Nos hemos parado un ratito con estas vistas porque son espectaculares como se ven aquí los macizos de los 3000 y todo es precioso Es que fijaos este prado, que vistas tiene, que espectáculo Y ahí al fondísimo, wow, se adivinan 3000 Espectacular Y nosotros continuamos por el recorrido del GR11 Para los que no lo sepáis el GR11 es un sendero de gran recorrido que atraviesa los Pirineos de este a oeste o de oeste a este como queráis Y está muy chulo, conecta muchas zonas del Pirineo y nosotros ahora mismo estamos haciendo un tramo que es espectacular Mirad ahí atrás el macizo del Posets, el macizo del Perdiguero, espectacular El verano pasado estuvimos por esa zona de allí Ah, se me voló el sombrero Gente, vamos a comer en este refugio con estas pedazos de vistas por aquí Fijaos, mirad allí que cascada Y vais a ver allí lo que se ve Mirad el valle del que venimos, por allí abajo, por abajo Y ahí el macizo del Posets, que espectacular Es increíble De verdad que toda esta zona es Es increíble, es espectacular Los paisajes que hay y todo Es brutal Pero ahora hace un frío Mirad mis pelos Mirad mis pelos Ese frío Me parece comer esto con estas vistas Con estas Que aproveche No, con esas vistas Mirad gente Rhododendron ferruginium Ese arbustito de ahí Eso significa que estamos entrando en alta montaña ya En alta montaña del norte de España mínimo Me encanta ver esa planta Espectacular la cantidad de hierro que tiene aquí el terreno Mirad Es todo rojísimo Todo el camino Fijaos, fijaos Y de ahí sale el agua Qué guapo Madre mía Vaya caídas Espectacular A nosotros nos queda un kilómetro y medio Más o menos Para llegar al collao Donde vamos a hacer noche Que está en aquella dirección Pero mirad ahí al fondo El mar de nubes Que se está metiendo desde la frontera con Francia Es espectacular Pero espectacular Y los paisajes ahora mismo Están absolutamente brutales De verdad Es que mirad Qué pedazo mole ahí Madre mía Qué pasada Estamos justito llegando al collao Pero hace mucho, mucho frío y mucho aire Ya vamos a ir a dormir a un refugio que hay al lado de un ibón Mirad el ibón súper helado Parece esto Alaska Fua Espectacular Vamos a hacer noche en Arkei Está aquí cerca del ibón Mirad cómo está todo Está bajando mucho la temperatura Se está poniendo el sol Espectacular Con luce por todas partes Parece navidad